Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite, que antes de empezar con el video quería anunciar un sorteo que voy a estar haciendo, que creo que pueden tener muchas chances de ganar porque vamos a tener dos ganadores, ok, y van a haber seis días para participar, así que tienen tiempo Decirles que los dos ganadores, el premio va a ser que cada ganador va a poder elegir dos skins de la que quiera de la tienda que haya en el momento, obviamente, van a poder elegir dos skins de la que quieran ya sea legendaria o lo que sea, y aparte de eso me va a agregar a mí en Fortnite, ok así que ellos, tipo, los ganadores me agregan a mí en Fortnite y me dicen, por ejemplo, quiero esta skin y yo se la envío como regalo a su cuenta, ok, así que ya saben, dos ganadores y cada ganador elige dos skins de las que quiera, puede ser dos skins de 20 dólares, dos skins de 10, lo que ellos quieran pero lo que haya en la tienda en ese momento, obviamente, así que nada amigos, eso, espero que participen en el primer link de descripción tienen el link de GLEAM, que es una página donde están todos los requisitos que ahí hay cuatro requisitos, cuantos más requisitos hagan, más posibilidades tienen de ganar, obviamente ok, así funciona la página, y hay uno que es seguirme en Instagram que es obligatorio así que si no hacen ese, creo que no les deja hacer los otros así que nada amigos, fíjense que también les va a pedir en una su nombre y su correo que es muy importante eso, porque ahí es donde yo me voy a contactar con los ganadores así que nada amigos, espero que participen, si les gusta el video dejen un like y nada amigos, nos vemos durante el video, chau ¿Quieres que te carree? ¿Quieres que te carree? ¿Quieres que te carree? Puro habla, ¿no? Odio a la gente que es puro bla bla y no hace nada Levantaron a uno man ¿Hay más gente ahí? Sí, no, 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 en donde revivieron hay uno Ya está, ya lo mataron a dos Yo vi dos en boloncho, amigo Ah, bajó, 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 bajó Ahí en ese bosque, cuantos, ahí tienes varios Se fue, se fue al norte Voy a tirar todo, man Ok, ya está Mira ya Toxiqueada Uy blanco 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 ese No te escucha ese El taxiista blanco la taxiista Bly mira gente gente Ok sin escudo Nos mate tambien Aquí hay uno Un ultimo aqui Que hay mas gente Al det Ok Mira ahi hay gente donde esta el Tengo muerto Tengo muerto Un muerto Otro Ok blanco uno Estan los dos abajo blanco Cuidado Estan los dos muertos Mira aquí un arma esta Infantería Aquí un arma esta Infantería Aquí toxica tres Ok Nos estamos cerca Da igual yo la aguanto Te digo si veo a alguien y la aguanto Ok hay gente en salte amigo Aquí vamos Ya man Acá se pepearon Una banda boludo Estan moledisimos nosotros Voy a hacer una third party boludo Voy a hacer una third party de la puta madre Pelea a la de lejos Ya ya es lo que estoy haciendo No Ya esta boludo El loco vino para aca a salvarse Me vieron a mi nuevo loncho Y me lo rompe Los tengo aca eh Voy voy Ay amigo que carajos Ok me fullautean de todos lados amigo Si me salvo de esto no se ni como A su juego este Oh my god No amigo Eh ¿Quieres que tire todo? Tiro todo ángel No allá va allá va uno No no lo tire Estoy a nada eh Una pared No es que ni haya aún Creo que si tíralo 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 Están riviendo están riviendo ¿Dónde está agarrado? Acá Ok Sacándole vida a uno ahí Me pegaron en mi paso atrás Tengo la La mejor suerte del mundo tengo Vente vente Oh my god Toma Niallader El scuder, el scuder 50 Te lo di no? No lo agarras, te lo agarras Nos cayó una al lado, cuidado No Ya voy por ni allá Estuvo mal eso ¿Qué cosa? Todo esto Plantaron Plantaron tu full metal ahí Está aquí lo ancho, está aquí No hay lugar que sobre loot Le van a caer a esto Mira aquí Ángel acá eh Acá vemos Cae otro más No, tienen los otros Blanco, blanco Un tiro, un tiro, un tiro Muerte uno Le doy las trampas de ellos Cuidado Ay que bot No Naya, ¿qué pasó, bro? No me escuché No tengo mats, yo Estás en la mierda, Mir Bajo con vos Muerto, muerto, vení a lutearlo, vení a lutearlo ¿Agaraste mats? ¿Tenés piedra atrás? Sí, ¿cuánto tienes? ¿Tenés piedra ahí? ¿Tenés piedra ahí? Ya, full yo Ok Ya, voy a recargar la coveta primero A ver dónde cierra y me voy para ahí Acá arriba cierra, boludo Con ella, con ella Al lado de la mierda Con ella tiene dos, con ella tiene dos Blanco, Naya Muerto Man, están... ¿Por qué las tres cerrean tanto los otros, boludo? No, amigo, oh my god Se apagó el viento este, boludo Y casi me tiro Veinte, lo saqué ¿Va a arriba, no? Veinte Ah, miren, el dron ahí arriba Ahí arriba el dron Creo que hay gente, ahora es tú Ahí aquí hay gente Ese se lo puede tirar Aquí hay uno, sin vida Sin vida Que carajo, boludo Más gente, cuidado, güey Se fue para afuera Cuidado, este tiene escudo, Kot Digo, ni allá Voy contigo, Kot Muerto Uy, a Nia ya lo que le puse es a sobrar Ve mi vida, eh No tengo nada de rotación, yo Ahí hay gente, ahí, ahí Uno tocadísimo, blanco Márcalo Márcalo Arriba hay gente en la de montaña, cuidado 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 Toma Acá sobra loot, amigo Hay que irnos a zona, man No tengo nada para rotar yo palco dueño se sabe Se han, se van City en zona Lo atrapé ahí a se lo quiero romper todavía Puedo tirar todo, Ángel Maté, lo maté, lo maté Ok, ok, no tiro Muerto otro ¿Dónde? Oh my God Me lo comí todo, te lo juro Quedando ahí ya Están acá, están acá, no me muerqué, creo Sí, 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 hay uno ahí Me pasó uno Sin vida ¿Qué? Nada, me lo que Se murió, ¿no? No Sí, lo maté No sé, maté otro Está arriba el árbol Bueno ¿Cuánto kill? 12 No Vine ahí ya nadie sabe Gracias por ver el video